Dos vehículos particulares y una unidad de transporte urbano participaron en un accidente automovilístico que se suscitó en la intersección de la avenida Tecnológico con la calle José María Martí al norte de la ciudad e informaron agentes de seguridad pública. Los automotores involucrados fueron un Zuru de color gris y placas SH3069 de modelo atrasado, el cual impactó una camioneta Chevrolet Loop con placas DB34557, misma que a su vez choca a un camión urbano de la ruta Nombre de Dios con el número económico 503. Los hechos cuando las tres unidades circulaban sobre la Tecnológico de Sur a Norte a la altura del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. Al lugar arribaron elementos de la dirección de vialidad para levantar los reportes correspondientes, deslindar responsabilidades y agilizar el tráfico en la zona, ya que en esos momentos se empezó a congestionar debido a que solo uno de los tres carriles quedó abierto a la circulación.